Físico-culturista barranqueña participó en el campeonato departamental de esta disciplina en fitness en San Jerónimo, Antioquia, realizado el pasado 29 de agosto en la categoría Miss Pickens, quedando en segundo lugar. En agosto estuvo participando en el 12º campeonato de Físico-culturismo y fitness en Antioquia, en donde logramos quedar en segundo puesto. En San Jerónimo, Antioquia, ese mismo día se realizaron todas las categorías, Físico-culturismo, Classic, en mi categoría Miss Pickens, Olímpico, que es la Natural. Este deportista lleva cinco años entrenando este deporte y quien hoy participa por primera vez quedando con una medalla de plata. Hace cinco años entreno y este deporte como tal lo practico, pues este año fue mi primera competencia, también allá mismo en Antioquia, porque aquí en Santander pues muy poco se realizan este tipo de eventos. Hoy Joan hace la invitación a los jóvenes que estén motivados en participar en este deporte. Invitaciones para todos esos muchachos que vean que así sin apoyo también se puede, a darle duro, muchachos démosle, porque aquí en Barranca hay mucho talento, aquí tenemos uno de los mejores clásicos, como lo es el señor Carlos Giraldo, que ha quedado ya campeón por fuera, hay muy buenos entrenadores, por lo menos mi entrenador José Velázquez, muy buen entrenador, y a darle muchachos, que la verdad eso no es para nada fácil, pero la verdad tiene sus recompensas. Johan Fernández seguirá entrenando y preparándose para las próximas competencias para llevar en alto al distrito de Barranca Bermeja.